Muy buenos días racita, ahora si les voy a pasar un video aquí miren, voy a hacer un jale aquí que me mandaron hacer después de muchos intentos en la grabación pero bueno, voy a hacer un jale como ese, mira como este que está aquí aquí adentro es un cuarto donde van a estar los aires acondicionados, aquí adentro ok, aquí es donde van a estar los aires acondicionados allá, entonces esto es lo más, estas barditas que estamos haciendo aquí es para que no se vea nomás de por fuera, los aires acondicionados entonces me regresaron para que hiciera otro aquí, de este lado ok, entonces mira raza, aquí no es para aire acondicionados pero va a ser para guardar, o sea las cosas de la alberca y las pompas de la alberca y todo eso va a estar aquí entonces, el plano está que voy a hacer una pared aquí voltea para acá y aquí en medio va a haber una puerta y lo mismo de que lado ok, pero como ustedes pueden ver no hay varilla y las columnas y la pared tiene que llevar varilla para que refuerce ¿no? o refuerce como usted diga, entonces pero ya tengo mis varillas, o sea cuando me mandan a mí un trabajo muchas veces ya tiene las varillas desde la fundación en este caso no en este caso yo voy a tener que poner las varillas ¿se recuerdan algún video en vivo que hice hace un mes atrás? yo les enseñaba de esta maquinita que era una de las que yo usaba y pues aquí ya hice un hoyo mira, aquí está ya lo hice mira ahora según el inspector mínimo son 4 pulgadas que se tiene que meter 4 pulgadas aquí mira hasta aquí se tiene que meter mínimo no menos porque si queda menos ya es un problema pero 4 pulgadas es lo mínimo entonces yo aquí mira tengo hasta aquí arriba ya se metió casi 7 pulgadas a mi dedo 7 pulgadas entonces está perfecto ok ahora en los trabajos de de comerciales no lo van a dejar a usted que haga como yo lo estoy haciendo aquí hay unos cepillos especiales que se meten para sacar todo el polvito para que amarre bien yo no lo voy a hacer así no es que no va a amarrar pero pues no es un trabajo comercial es un trabajo residencial entonces no se requiere tanto tanto así pero para que le saque el polvo de adentro haga esto mira haga esto ¿se ve como saca el polvo para arriba? una toma más cerca mira así saca el polvo para arriba acá está el otro ya hice este también ahí está aquí está el otro ya ok me falta uno más acá de este lado va a quedar 6 pulgadas de retirado porque la guarda no va a pegar aquí porque aquí le voy a echar el estaco mi guarda va a salir de aquí para acá y y y y y y y y Y ya está. Ahora voy a llevar una puerta yo aquí en medio. La puerta la quieren, la voy a dejar de cuatro pies. Más o menos en el centro. Vamos a dejarla a centrada. Entonces de aquí hasta acá tenemos. Puede que hay 11, 10. 10 y 10 serían 5, 6. Por aquí es el centro. Cuatro pies. Serían dos pies para cada lado. Y nos queda. Vamos a dejarlo por el bloque regular. Ok. El hoyo sería ahí. Ok. 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 Este es el otro hoyo. Se atranca porque pega con la varilla abajo. Aquí ya pegó en una varilla abajo. Y nomás tenemos como dos pulgadas y media. Entonces vamos a buscar donde no haya varilla. Vamos a meterlo al lado. Vamos a meter la varilla abajo. Entonces se metió más de lo requerido. Entonces ya la armó. Ok. ¿Qué les quiero enseñar acerca de esto? Mis amigos. Que si usted ya tiene un piso hecho. Más de 8 pulgadas de concreto abajo. Usted puede ponerle una pared. Si vives en México. Les diríamos que una pared de un metro y medio. Ponle. Ok. Sin necesidad de que le metas varilla que venga desde abajo. Puedes ponerle la varilla tú después. Como ahí. Si ya tienes el piso. Métele una varilla. Hazle un hoyo. Para meterle una varilla. Ahora. Vamos a usar esto. Mira. Esto. Es el pegamento. Pegamento que queda como concreto. O sea. Pegando ya. No lo sacas jamás. Ok. Entonces. Lo que vamos a hacer. Vamos a mixtear estos dos. Hay una. Hay una de esas cositas que se le pone aquí. Para que se mixtee. Pero. Esas están chicas. Las valen como 20 dólares por ahí cada una. Entonces. Mola. Vamos a ahorrar eso. Y lo vamos a mixtear con la mano. Ahorita les voy a enseñar como. O sea. Que si quiere hacerse una pared por ahí. Nomás. Para que el vecino no mire. Lo que usted tiene por ahí cerquita de su casa. Esto es lo que califica. Como lo va a hacer. Mira. Blanco y negro. Vamos a batirlo. Porque se tiene que mixtear los dos. El blanco y el negro. Y mira que color está agarrando. Eso significa que se está mixteando bien. Ahí está. Ahora si vamos a hacer esto. Vamos a meter. Que la varilla se llene bien. Y lo vamos a meter aquí. Mira. Y ahora. En 20 minutos. Media hora. Queda pero si bien sellado. Este rollo. Ok. Vamos a hacer otra. Y le eché de más A ver si nos alcanza Para otra Ok, nos alcanzaron para tres Vamos a hacer otras tres acá Vamos a ver Ok, le vamos a hacer lo mismo A ver, vamos a cortar la varía Vamos a cortar la varía Ok, quedó de aquel lado Ok, vamos, quedamos la varía Entonces, aquí está Ok, la varía debe de tener 30 pulgadas Mínimo, ok No la voy a cortar tan chiquita Un poquito de ruido Ok, si se pregunta con qué la corte Con este, mira Estos valen 1400 dólares Tenemos dos ahorita 1400 dólares valen esos Esta de aquí, como 700 dólares Con todo y su pila Ok, vamos a guatirla otra vez Con el mismo rollo Ok Unos aquí Aquí Hay que cuidar un poquito este de pegamento Porque está bien caro Ok Pues ya tenemos nuestra varía Ahora sí tenemos que pichar el bloque Entonces Vamos a pegarle los roques Un poquito para acá Porque el aire no... ¿Por qué les enseño este video, gente? Porque quiero que... Se ahorren una feriazita por ahí Si quieren verlo Si ya quieren, ustedes han hecho un piso Porque supongamos que hicieron como un patio Pequeño nomás, ¿verdad? Y ya después se les ocurrió Ok, le voy a poner bloque Pero no le puse a varía Bueno, por lo más Vete a los hoyos Vete a la varía por abajo Vete a la varía Los bloques están medio sucios Medios de tierra No son bloques nuevos Los tuvimos a traer otro trabajo Y pues dan un poco Y aquí me voy a ver si tuve que aventar un corte Haremos un nivel pequeño Nos vamos a enseñar a trabajar Vamos a enseñar a trabajar Vamos a enseñar a trabajar Un saludo a todas las venancitas que nos ven para allá para Sudamérica Gusto y en conocerlos Gracias por mirar todos tus videos Que les ayudan a ustedes Yo me dejé mi línea Vamos a asegurarnos que esto debe de quedar alineado Porque tiene que coincidir con la otra Ese me hizo Enredó la línea Pero bueno Estos fierritos ya se los he enseñado cantidad de veces en los videos Dos Pero bueno Ahí está Por eso nos ayuda a poner piel A la vuelta La cucharita 14 pulgadas Bueno vamos a parar el video Ahorita le sigamos más Me voy a aventar unos cortes Y no quiero que haya mucho ruido Vamos a pararlo